Buenas tardes, Constancia, qué bueno estar aquí. Estamos de fiesta, estamos celebrando también su reelección por tercer periodo. Estamos felices de parte de todo el alumnado, por supuesto, de tenerlo como rector en nuestra universidad. Y en ese sentido, partiendo ya con las preguntas, queríamos preguntarle cómo recibió la noticia y, por supuesto, cuál ha sido la reacción de la comunidad universitaria con su reelección por tercer periodo, cinco años más en nuestro campus, en nuestro rector. Bueno, recibí la noticia. Había tenido alguna noción antes porque me habían preguntado si estaba disponible para un nuevo periodo. Había dicho que si la Junta lo estimaba, estaba disponible. Y, bueno, después se desarrolló todo un proceso en el cual se pidió opinión de muchas personas. Se conoció el sentido de la comunidad universitaria y, finalmente, la Junta Directiva me pidió que formalmente estaba disponible para un tercer periodo y con todo gusto, que me alegra mucho seguir sirviendo esta universidad que quiero con toda el alma, en la cual he trabajado casi toda mi vida profesional. Y me ilusiona mucho ver cómo ha ido avanzando la universidad y ver cómo puede seguir avanzando en los próximos años. O sea, se han hecho muchas cosas, pero todavía es mucho lo que se puede hacer. Uno piensa en el proyecto como un todo y la verdad que estamos recién en los primeros pasos y me ilusiona seguir contribuyendo a que esto siga creciendo para bien del país, para formar a todos los estudiantes que pasan por la universidad año a año para hacer investigación de junta, para ayudar a crear conocimiento, a contribuir de esta manera a nuestro país. Yo creo que lo que estamos haciendo, pero, digamos, corregido y aumentado. Uno siempre construye sobre la base de lo que hay y como ya hay, gracias a Dios, mucho, lo que se viene por delante es muy promisorio. En materia de investigación, yo creo que hemos desarrollado a lo largo de este tiempo una investigación potente, pero es la hora de hacer más investigación asociativa, más investigación interdisciplinaria, más trabajo conjunto con otras universidades del país, porque sumando fuerzas podemos llegar mucho más lejos que lo que podríamos llegar individualmente. Eso me ilusiona mucho, el poder dar un salto importante en la cantidad y en la calidad de la investigación que se hace. También me ilusiona mucho, nos ilusiona mucho llegar a nuevos estudiantes, seguir aumentando nuestro plan de becas, seguir haciendo que la Universidad de los Andes pueda venir cualquier persona que quiera estudiar aquí, independientemente de los recursos económicos que pueda tener. Y eso también me ilusiona mucho, tanto en el 3 grado como en el 4 grado. En el 4 grado también queremos desarrollar nuevos programas de doctorado. Hoy día tenemos 7 programas de doctorado, pienso que hay otros que se vienen por delante y que ya se están preparando y estudiando, y de vinculación con el medio, de servir a la sociedad en lo que la universidad necesita que la sirvamos. Usted mencionaba la importancia que tiene el estudiante en la universidad, que es un poco el foco, ¿no? ¿Y cómo definiría al estudiante WANDES y quizá en los próximos 5 años cuál es el perfil, qué es lo que quiere la universidad y usted especialmente esperar de nuestros estudiantes WANDES? Yo creo que nuestro estudiante es un estudiante que trabaja muy bien, que viene a la universidad realmente a estudiar. Eso se nota en su actitud, se nota en el modo en el cual trabaja con los profesores, cómo evalúa a los profesores, cómo pide siempre más, es una cosa muy notable que uno ve en nuestros estudiantes de pregrado. También yo veo que son estudiantes muy comprometidos, que les importan los grandes problemas del país y se dan cuenta que su formación profesional los prepara para eso. Yo veo la formación de la universidad no solamente como una formación profesional, sino como una formación integral en la cual nosotros nos esforzamos por preparar no solo buenos profesionales, sino buenos ciudadanos, buenas personas, que entiendan, que tengan una capacidad de contexto, que sepan leer los grandes desafíos que enfrenta la sociedad. Y para eso el plan de formación general que se entrega aquí es una parte muy importante de nuestro currículo. Y para los años que vienen nos parece muy importante revisar y actualizar ese programa de estudios generales que creemos que es cada vez más importante, porque las profesiones están cambiando, además porque las profesiones van a cambiar mucho a lo largo de la vida de los estudiantes y la gente va a tener que ser capaz de adaptarse a nuevas circunstancias, a nuevos desafíos. Para eso es muy importante saber pensar, saber leer el contexto, saber entender esta sociedad cambiante en la cual nos estamos moviendo. Y para eso creo yo que tenemos que pensar cómo ajustar nuestro currículo que nos permita enfrentar los desafíos que a su vez nuestros estudiantes tendrán que enfrentar en los años que vienen. Sabemos que el estudiante WANDES también es una persona que busca ser educada de forma integral, no tan solamente en lo que estudia en su carrera, ¿no? Y usted también lo mencionaba, ¿qué nuevos proyectos se vienen para los próximos años, nuevas áreas, centros de estudio, quizás también un adelanto de carreras o estudios que pueden emprender los nuevos estudiantes que se sumen a la WANDES? Estamos hace algunos meses trabajando en un nuevo centro que se llama Centro de Estudios Territoriales, que es un proyecto que nos ilusiona muchísimo, que uno podría pensar que con el paso del tiempo podría ser un germen de una futura facultad de arquitectura y urbanismo, y que por ahora el objetivo que se ha fijado este centro es entender nuestro territorio, entender la relación de las personas con el territorio en el cual se desenvuelven, tanto los espacios rurales como los espacios urbanos, de manera tal de, por una parte, proteger a la persona, poner la dignidad de la persona al centro, pero también cuidar el entorno en el cual esas personas se mueven, de manera tal que entreguemos a las futuras generaciones nuestra casa común, como le gusta decirle al Papa, en mejores condiciones de lo que la hemos recibido, y eso nos ilusiona mucho. Por eso es que este Centro de Estudios Territoriales es un proyecto que está muy en el ADN de nuestra universidad. Ahí hay un ámbito de desarrollo muy importante. Yo creo que también, otro ámbito muy importante de desarrollo son las ciencias sociales. Nosotros desarrollamos, tenemos varias áreas disciplinares relacionadas con las ciencias sociales, como psicología, educación, por lo que hace signo en materia de sociología o en materia de ciencias políticas, y creemos que hay muchas discusiones acerca del futuro de la sociedad que se juegan en las ciencias sociales. Y nosotros queremos reflexionar en la Universidad de Los Andes desde nuestra mirada antropológica, desde nuestra mirada filosófica, que es muy fuerte en la universidad, para contribuir desde ahí a un desarrollo más humano de las ciencias sociales y todo lo que a las ciencias sociales le ocupa. Ahí también hay un ámbito de desarrollo para los años que vienen, que considero que es muy importante y que va a ser un ámbito de crecimiento de la universidad. Perfecto. Un tema que quizás involucra a todo el estudiantado y, por supuesto, también a los académicos y administrativos, es el tema de la salud mental. ¿Qué planes tiene la Universidad de Los Andes y, por supuesto, usted como líder de esta institución, respecto a ese tema? Nos preocupa muchísimo ver los números generales en el país, es un problema que va creciendo. No sabemos exactamente cuáles son los motivos, la vida moderna, el estrés, las pantallas, el individualismo, la crisis familiar y otros problemas que son muy complejos y que tenemos que ser capaces de entender y hacernos cargo de que nuestros estudiantes, también nuestros profesores y la gente que trabaja en la universidad, pueden necesitar ayuda. Y tenemos que ver cómo contribuir con un ambiente laboral y de estudio sano que permita a las personas desarrollarse integralmente, como antes decía, no solamente con el foco puesto en el estudio, sino en su vida humana en términos generales. Y en ese sentido yo pienso que prevenir es muy importante y tenemos que fomentar una vida sana, una vida en la cual la gente sepa administrar el estrés, las dificultades, los desafíos, una vida en la cual el deporte sea parte importante y para eso las actividades que se desarrollan en vida universitaria son muy importantes y hay que seguir fomentándolas. Hay un número grande de estudiantes nuestros que realizan actividades deportivas, pero quisiéramos que fueran muchos más. Eso ayuda mucho, mente sana, cuerpo sano, es una idea muy potente que tenemos que trabajar. Y por supuesto hay casos en los cuales se necesita una ayuda más intensa, para eso disponemos de atención psicológica en vida universitaria para los estudiantes que lo requieran y por supuesto hay algunos casos que la universidad no puede enfrentarnos, no tiene capacidad, no es propiamente lo nuestro y tenemos que ayudarlo y darle las facilidades para que se mejoren de sus problemas de salud mental en la mejor manera posible con toda la comprensión y el apoyo que la universidad no puede enfrentar. Vida universitaria forma parte de todos nosotros y forma parte de nuestro día a día y de las actividades que se realizan en nuestro campus. Y en ese sentido también, ¿qué desafíos tenemos a nivel artístico, a nivel deportivo? Tenemos grandes representantes también en el área del deporte y de las artes. ¿Cuál cree usted que es el plan que la universidad debe tomar en este ámbito? Yo siempre he pensado que en los años de vida universitaria el estudio es una parte importante, pero es una parte, hay que desarrollar muchas cosas. En la universidad los estudiantes vienen a conocer muchas personas que a lo mejor en otras circunstancias no habrían conocido. Por lo tanto lo que podríamos llamar en términos muy amplios las relaciones sociales que se generan en la universidad son una parte fundamental, no es una parte que nosotros desde el punto de vista de nuestro modelo educativo tenemos que intencionar, tenemos que ayudar a que se produzca de distintas formas. Y para eso, como decías tú, hay distintos gustos, hay gente que le gusta el deporte, gente que le gusta las artes, hay academias científicas, muchas facultades, hay actividades de todo tipo que vía universitaria detecta, fomenta, apoya, porque aquí la iniciativa de los estudiantes es muy importante. No es que vía universitaria tenga que inventar cosas nuevas muchas veces, sino que simplemente tiene que apoyar esa tremenda fuerza y vitalidad que tienen los estudiantes y que hay que detectar y apoyar. Creo que también que en este sentido la vida espiritual de los estudiantes es una cosa importante. Hay una capellanía universitaria, hay una pastoral, hay pastorales en muchas facultades, estudiantes que se han agrupado con este fin, y también nosotros tenemos que apoyarlas de la mejor manera. Todo eso enriquece la vida universitaria, que es mucho más rica que una simple carrera y que una persona viene a estudiar a la universidad. A lo mejor ese es el motivo principal por el cual escogerán a la universidad los años, pero nosotros tenemos que ser capaces de darles mucho más, o de crear el ambiente para que esas posibilidades, esos talentos, esas potencialidades se desarrollen de la mejor manera. Acabamos de vivir el Giving Day, y por supuesto nuestra universidad tiene un gran foco social, como usted ya lo mencionaba, y muchos de los alumnos estamos becados. ¿Cuáles son las proyecciones, cuáles son los proyectos, y a dónde podemos llegar quizás en estos cinco años respecto a las becas que la universidad proporciona a muchos de nuestros estudiantes? Yo creo que hemos ido desde hace algún tiempo diciendo, recordando esta idea de que ojalá nadie que quiera estudiar en la universidad los años se quede fuera de ella por razones económicas. Por ese motivo hoy día becamos más o menos alrededor de 1.700 estudiantes con distintos niveles de ayuda dependiendo de sus necesidades. Becas, me refiero a becas socioeconómicas, becas que obedecen a una necesidad económica, no solamente becas académicas, becas económicas. Y queremos aumentarla, la Asociación de Amigos de la Universidad, los alumnos de la universidad apoyan fundamentalmente estos proyectos, y a través de ellos se ha ido creciendo en esta capacidad que la universidad tiene. También hemos puesto especial foco en algunas áreas que nos importan especialmente. Tenemos una beca que se llama Profesores para Chile, porque nos damos cuenta de que se necesita, que este país necesita urgentemente buenos profesores, y que la carrera de profesor está lamentablemente desprestigiada, a vista en la mente de los postulantes, y creemos que esta beca puede ocupar un papel muy importante en fomentar que haya muchas nuevas vocaciones de agosto. Esta beca tiene un año de existencia en la universidad, ha dado muy buenos resultados, esperamos que el año que viene sea todavía mejor, lo hemos visto por el interés manifestado por muchos chiles postulantes, y con el paso del tiempo iremos creciendo más todavía en esta beca Formación de Profesores. Y así, perdón, Profesores para Chile. Y así serán desarrollando otros proyectos en la medida que la solidaridad de nuestros alumnos y de las personas que quieren ayudar a este proyecto universitario disponibilicen más recursos para beca. Son muchas las necesidades, y como decía, queremos que nadie se quede fuera por pasiones económicas. Los alumnis, los académicos, y por supuesto nuestros investigadores, forman parte importante de lo que construye la UAN desde día a día. En ese ámbito, preguntarle ¿qué planes se vienen en términos de investigación para nuestra universidad en los próximos cinco años? Yo creo que es un área muy importante que tiene que ver mucho con la madurez de la universidad. La universidad ha ido quemando etapas en materia de investigación, en materia de docencia, tanto de pregrado como de postgrado. Nuestros académicos se han ido ganando con el paso del tiempo muchos proyectos con DECID y muchos proyectos con DEF cada día más, y se ha ido desarrollando capacidad instalada en alguna área especialmente, como en ciencias biomédicas, como en ingeniería, como en humanidades. Y yo pienso, sueño con la idea de nuevos proyectos asociativos, en los cuales no solamente los profesores trabajen, ya lo están haciendo, digamos, pero se puede hacer todavía más, no solamente trabajen en proyectos pequeños, sino en proyectos de mayor envergadura, en colaboración, en grupos más grandes, no solamente de una facultad, sino de varias facultades. Hoy día hay muchos proyectos de investigación que tienen una naturaleza interdisciplinaria, porque estudian problemas complejos y requieren distintas perspectivas, tienen distintas aristas. Y uno ve, yo proyecto, mi sueño, y creo que soñamos en la universidad, con proyectos en los cuales las distintas facultades trabajen. El hecho de tener un campus único, el hecho de que somos una universidad que todavía tiene un tamaño en el cual todos nos conocemos, produce muchas oportunidades de trabajo conjunto con otras facultades, entre otras facultades, y eso hay que fomentarlo. Y no es una cosa fácil, es una cosa difícil. Los académicos normalmente tienden a enfocarse en sus propias disciplinas. Y así como digo, trabajo conjunto entre distintas facultades de la universidad, también pienso que el trabajo con otras universidades es muy importante. Y creo que es muy importante en nuestro país, porque Chile es un país pequeño, tenemos mucha calidad, pero relativamente poca cantidad. Y el hecho de que universidades puedan sumar esfuerzos para proyectos de una envergadura todavía mayor, es muy importante. En ese sentido, la universidad se ganó hace un par de años un fondo basal, en el cual trabajamos en conjunto con la Universidad de Chile, con la Universidad Católica, la Universidad de la Frontera, la Católica Valparaíso, en un proyecto que simplemente solos no podríamos. Pero aunando fuerzas, trabajando con otras instituciones que también tienen mucho prestigio y mucha calidad académica, nos permite llegar a metas que de otras formas serían imposibles. Yo creo que eso que se ha hecho en ciencias biomédicas es muy importante, pero se puede hacer también en otras áreas de la universidad. Y yo en ese sentido veo mucho potencial. Y pienso que en estos cinco años se puede avanzar mucho en ese sentido. Con ese objetivo nos hemos puesto la meta de crecer en el número de académicos que forman parte de nuestra universidad. Nos hemos puesto una meta ambiciosa para los próximos años. Y esos académicos van a aportar, van a ayudar a aportar ese diferencial que nos permitirá sueños mucho más ambiciosos en materia de investigación, en ciencias biomédicas, en ingeniería, en ciencias sociales, en humanidades, en derechos. Hay tantos ámbitos en los cuales tenemos muy buena capacidad académica y que con un esfuerzo adicional, con recursos adicionales, podemos llegar mucho más lejos. Una de las cualidades de nuestra universidad que destaca es la cercanía que existe entre los administrativos, los académicos, por supuesto usted como rector, con los estudiantes y la comunidad. Pero también la vinculación con el medio. ¿Qué expectativas tiene sobre esto para los próximos cinco años? Yo creo que también tiene mucho que ver con la investigación. ¿Cómo hacer que la investigación que nosotros llevamos a cabo sea una investigación muy aplicada y muy conectada con las necesidades del país? Un tiempo nos ganamos un fondo estatal que se llama, un proyecto que se llama BICI, que precisamente trata de investigación conectada, investigación que conecta, cómo desarrollar en la investigación esa capacidad, en la investigación que se hace en la universidad, esa capacidad de conexión con los problemas. Y eso significa generar relaciones bidireccionales con las personas a las cuales queremos servir con nuestra investigación. Y eso no es fácil, pero tenemos este proyecto y tenemos las ganas. Ya hemos hecho mucho en materia de investigación aplicada en ciencias biomédicas, pero es mucho más lo que se puede hacer. Por una parte está el ámbito de la investigación, por otra parte está el ámbito de la docencia, en la cual también puede haber muchas conexiones. Hoy día hay mucha conexión en las carreras de la salud, donde nuestros alumnos de formación se despiegan por muchos campos clínicos, relacionándose muy directamente con sus pacientes, con las familias de sus pacientes, y eso es una parte muy importante de la formación, y a la vez un servicio muy grande a esas comunidades en las cuales esos alumnos se insertan. Lo mismo puede decirse de otras profesiones, como la tuya, por ejemplo, como los estudiantes de periodismo se despiegan muy temprano en los distintos ambientes donde después les tocará ejercer su profesión. Y lo mismo se puede decir de los profesores, de los estudiantes de educación, que se despiegan en colegios. Y eso hay que hacerlo cada vez mejor, cada vez con una conexión más profunda con esos campos en los cuales se desarrollan esas actividades prácticas, se desarrolla la investigación, como antes decía. Y después, un tercer ámbito de vinculación con el medio de la biología, yo creo que también es muy importante, es integrar a las distintas comunidades con las cuales nos relacionamos a la vida del campo, con las actividades de extensión, actividades artísticas, actividades deportivas, que también son muy importantes. Por último, no quería dejar de mencionar todo lo que se hace en la clínica universitaria, por la cual pasan todos los años más de 200.000 pacientes, que se beneficien directamente de la actividad que se desarrolla ahí y con la cual nos vinculamos y con la cual estamos interactuando y con quienes también queremos que nos ayuden a mejorar cada vez mejor, cada vez de mejor manera nuestro servicio. Otro tanto se hace en San Bernardo, que es un centro de salud de la universidad, un campo clínico de varias facultades. y por el cual también pasan todos los años más de 100.000 personas a las cuales queremos servir de la mejor manera posible. Yo creo que hay mucho por hacer ahí. Queremos desarrollar más todavía lo que se hace en San Bernardo, una comuna que ha sido muy receptiva al trabajo de la universidad, que hemos hecho mucho a lo largo del tiempo, pero creo yo que se puede hacer un sueño de aumentar nuestra pisada, nuestro impacto en la comunidad de San Bernardo. Volviendo un poco a la reelección y a su nuevo periodo de cinco años, ¿qué comentarios ha recibido? ¿Cómo se lo tomó también la comunidad universitaria? Con mucho cariño, he percibido en primer momento el cariño, el apoyo de la gente, profesores, administrativos, estudiantes, y eso es muy importante, porque yo creo que es una tarea colectiva, una obra colectiva, en la cual el rector tiene su parte, los decanos tienen su parte, las autoridades, pero sobre todo los más importantes son los profesores, son los estudiantes, que tienen que ser muy activos y que tienen que tomarse en serio el trabajo que llevan a cabo en la universidad, y por eso es importante el rector, pero es mucho más importante todavía son los profesores y los estudiantes. Estamos felices de tenerlo un nuevo periodo más con nosotros y por supuesto con nuestro rector. Y ya para finalizar, ¿qué le diría a un estudiante o antes que está cursando una carrera en nuestra universidad o que quizás viene recién entrando e ingresando por las piatas de artes? Que aprovechen la oportunidad, que es un tiempo corto, cuatro o cinco años, pasan muy rápido, y hay que aprovechar el día, hay que hacer muchas cosas, como decía, estudiar es importante, pero no es lo único, hay muchas otras cosas que hay que hacer, actividades deportivas, actividades culturales, actividades científicas organizadas por ellos mismos, hay que moverse, hay que aprender a moverse, no pueden ser pasivos, no pueden quedarse de brazos cruzados esperando que les enseñen, no, ellos tienen que ser, los estudiantes tienen que ser protagonistas de lo que ocurre durante estos años, y en ese sentido, hay que aprovechar el tiempo porque el tiempo pasa rápido. De parte de los estudiantes les damos las gracias por la inmensa labor que hace todos los días por nuestra universidad, y por supuesto, muchas gracias por concedernos a esta clase. Gracias, porque lo hacemos todos juntos. Todos somos la UAN. Eso.